Hace años hubo una gran guerra en fondo de Bikini, en la que falleció gran parte de la población. El conflicto fue originado por una discusión entre los cangrejos y los calamares, las dos grandes especies que habitan aquel lugar. Los calamares estaban cansados de ser esclavizados y trabajar sin obtener beneficio alguno, solo la supuesta protección de los crustáceos. Vivían en las afueras de la ciudad, en los agujeros de las grandes rocas y tenían que salir cada día a buscar su comida y la de sus familiares. Se jugaba en la vida, enfrentando los riesgos de las profundidades del mar y los depredadores que rondaban la zona. Mientras los cangrejos tenían casas lujosas, hecha de los materiales de barcos hundidos, que servían de fortaleza ante los ataques de las grandes bestias marítimas. Sus reservas de alimentos eran enormes y su única preocupación era qué ver en la televisión antes de dormir. Tras el nacimiento de su hijo Calamardo, el líder Calamardo I decidió que la situación tenía que cambiar. No quería que su hijo creciera sumido en la pobreza y con los riesgos que tenía vivir en las afueras. Entonces, lleno de valor, se adentró en el gigantesco barco del rey cangrejo, pidiendo mejores condiciones ya que su pueblo estaba muriendo. Cada vez quedaban menos calamares en fondo de bikini y temía por la vida del recién nacido. Lo que ocurrió dentro del palacio fue un misterio para todos. El líder de los calamares no volvió. Su mujer, asustada, se reunió con el resto de la especie y planeó ir a rescatar a su marido. Dos noches después, cuando se apagó la luz de los aposentos del rey cangrejo, decidieron agarrar las armas y entrar a rescatar a su líder. Eran pocos en comparación con los enemigos, pero tener tantos brazos le serviría para defenderse. Entrar al barco parecía una tarea sencilla ya que la guardia real se encontraba distraída y la noche en el fondo del mar es muy, muy oscura. Una vez llegaron a los aposentos, se dieron cuenta de que les habían tendido una trampa. Una antorcha se encendió repentinamente, mostrando la cabeza del líder calamardo encima del trono del rey cangrejo, quien se encontraba allí sentado y los miraba a todos con una gran sonrisa mientras devoraba uno de sus tentáculos. Pronto prendieron el resto de luces y se vieron rodeados. Entonces comenzó una gran pelea, que acabó con la muerte de una gran parte de los cangrejos, pero la extinción de los calamares. Fallecieron todos menos un calamar, la mujer del líder calamardo, que fue atada de tentáculos y arrojada a una celda. Sin embargo, el rey de los cangrejos sabía que aún quedaba otro enemigo vivo, por lo que dio la orden de encontrarlo. Tras buscar en todas las rocas de los alrededores de fondo de bikini y no encontrar nada, las tropas decidieron volver a contarle a su majestad que habían fallado en la misión. En ese momento escucharon un llanto que venía de un coral. Allí descubrieron a un bebé calamar, de color verde y con una gran nariz. Estaba llorando y parecía tener mucha hambre, así que lo llevaron ante el rey cangrejo, quien felicitó a sus soldados y prometió encargarse de él. Un día después, tras darle de comer y vestirlo, lo llevaron a la plaza del pueblo. El bebé comenzó a sonreír cuando vio desde lejos a su madre, quien se encontraba encima de un escenario de madera podrida, todavía con los tentáculos atados y rodeada de cangrejos armados. Al ver a su hijo, los ojos se le llenaron de lágrimas y le gritó te quiero tan fuerte que se pudo escuchar en todo fondo de bikini. El pequeño calamardo soltó una gran carcajada, como si la hubiera entendido. Entonces apareció un crustáceo gigantesco con un arpón enorme. Se acercó a la madre y le empezó a cortar los tentáculos, uno a uno. El bebé lloraba mientras oía los lamentos y veía cómo se desangraba aquella que le había dado la vida. Pasaron los años y el pueblo de fondo de bikini parecía estar en su mejor momento. La población de cangrejos había crecido a un ritmo impresionante gracias a toda la comida que tenían acumulada. El pequeño calamardo se había criado en el palacio junto a la familia real, y aunque siempre lo trataron como uno más, se sentía tan diferente que prefería no hablar con nadie. Aunque sí que tenía un amigo, o como él lo consideraba, un hermano mayor. Todos lo llamaban señor cangrejo, y a pesar de ser muy simpático estaba obsesionado con el dinero. Solían hablar de planes de futuro. El señor cangrejo quería formar una familia y montar un restaurante de lujo, con el que ganaría una fortuna y expandiría su negocio por todo el mar, más allá de fondo bikini. Pero en uno de sus viajes de negocio, buscando a alguien que le apoyara a crear el restaurante, se enamoró de una ballena. Ella no estaba dispuesta a vivir rodeada de cangrejos, ya que, según había escuchado, asesinaban sin piedad a las especies con las que convivían. Así que el señor cangrejo decidió abandonar el pueblo para luchar por sus sueños en otro lugar, y a su vez formar una familia. Se fue sin despedirse, pero le dejó un regalo a su buen amigo calamardo. Cuando calamardo llegó a su habitación después de clases, encontró una nota de despedida junto a un regalo. Cuando lo desenvolvió, reconoció fácilmente qué era el objeto, un clarinete. Se convirtió en su juguete favorito. Pasaba las horas tocando música en su habitación, era su forma de evadirse del mundo y a la vez acordarse del señor cangrejo. Llegó a crear sus propias partituras y, aunque los demás odiaban el sonido de aquel instrumento, él sentía que era feliz. Un día, dando una vuelta por el barco, se fijó en que había una puerta que siempre había estado cerrada. Introdujo su tentáculo en la cerradura y logró abrirla, encontrando unas escaleras cuyo final era imposible ver. En ese momento, escuchó un ruido detrás suyo. Era el rey cangrejo, quien con cara de enfadado le dijo que nunca volviera a abrir esa puerta o él mismo se encargaría de echarlo de fondo de bikini. Pero esa misma noche, calamardo, quien no podía dormir pensando en qué habría tras esa puerta, decidió descubrirlo. Se levantó de la cama e intentando que no lo descubrieran, se acercó a aquella puerta misteriosa. Una vez la abrió, comenzó a bajar las escaleras lentamente. Estaba muy oscuro y sabía que cualquier mínimo ruido podría alertar a los cangrejos. Así que continuó poco a poco hasta que sus ojos se adaptaron a la oscuridad. Se encontraba en un enorme pasillo lleno de celdas. Había llegado a los calabozos. Siguió caminando e instintivamente se detuvo delante de una de ellas. Algo había llamado su atención. Había una marca brillante en la pared. Tenía forma circular, al igual que las ventosas de sus tentáculos. Así que decidió tocarla. De repente tuvo una visión. Veía a una mujer muy parecida a él, aunque bastante mayor. Ella le decía que era su madre, que los cangrejos la habían asesinado, igual que al resto de los calamares de fondo de bikini y que él era el único superviviente. Asustado, se paró el tentáculo de la pared y volvió corriendo a su habitación. Se tumbó en la cama y se tapó con las sábanas. Cuando despertó sintió que había sido una pesadilla, por lo que, como cada día, fue a estudiar. Comió y se encerró en su habitación a tocar el clarinete. Esa noche, mientras intentaba dormirse, comenzó a escuchar una voz que le repetía. Mátalos a todos. Ellos asesinaron a tu familia. Así que agarró cuatro cuchillos de la cocina y con mucho cuidado entró a todas las habitaciones de fondo de bikini, empezando por los aposentos del rey. Siempre seguía la misma táctica. Primero les cortaba la cabeza para evitar que gritaran y alertaran a los demás. Y después les abría el pecho, sacando sus corazones para dejarlos debajo de la almohada. Nada más acabar con el último de los cangrejos. Cuando aparecían los primeros rayos de sol, soltó los cuchillos llenos de sangre. Corrió a su habitación, agarró su clarinete, llenó sacos de comida y se fue a las afueras de fondo de bikini. Encontró una piedra gigante con forma de cabeza y decidió que allí establecería su hogar. Veía por las ventanas cómo pasaban los tiburones atraídos por la sangre de las víctimas, mientras él tocaba el clarinete. Los depredadores hambrientos destrozaban todo a su paso en busca de los cadáveres. Al día siguiente, el pueblo había desaparecido por completo. Aunque por un tiempo, el agua de la zona estuvo teñida de rojo. Con el paso de los años, llegaron nuevos habitantes a fondo de bikini y el pueblo comenzó a crecer. Los residentes se llevaban muy bien, los niños salían a cazar medusas y llegaron los primeros supermercados. Todo parecía estar en orden, hasta que de repente llegó a los oídos de Calamardo, que había un nuevo vecino. Se hacía llamar Señor Cangrejo, y su primera acción en aquel lugar había sido montar un restaurante llamado Crustáceo Crujiente. Calamardo nada más de enterarse corrió hacia el local, con una sonrisa de oreja a oreja, aunque tapada por su larga nariz. Desde lejos veía que el Crustáceo Crujiente había sido construido con madera de un barco hundido, por lo que no cabía duda, era el Señor Cangrejo que conocía. Sin embargo, el Cangrejo parecía no acordarse de él. Cuando Calamardo fue a darle un abrazo, se apartó y lo miró con cara de desconcierto, preguntándole quién era. Calamardo se rió, pensando que era una broma de mal gusto, pero se equivocaba. Salió del restaurante y volvió a su casa cabizbajo, pensando en cómo podía haberle olvidado. Fue al día siguiente a visitarlo otra vez, y lo único que consiguió fue que lo echaran golpeándole con una escoba. Enfadado, decidió esperar a que anocheciera y lo siguió hasta su casa. A través de la ventana reconoció la silueta de una ballena, aquella de la que le había hablado en su carta de despedida. Se acercó un poco más y vio que no sólo vivían ellos dos en la casa, sino que habían tenido una hija, una ballenita pequeña de pelo rubio. Pensó que el motivo por el que le había olvidado era que ahora tenía una familia, y por eso él había dejado de importarle. Regresó a su casa derrotado pensando en cómo podría hacer para volver a acercarse a su viejo amigo. La primera idea que le vino a la cabeza fue intentar recordarle su infancia juntos, pero entonces tendría que responder a demasiadas preguntas sobre qué ocurrió en el pueblo. Pasó toda la noche sin dormir, hasta que dio con la clave. Sólo debía esperar a que su hija fuera al colegio y él a trabajar, por lo que una vez amaneció, Calamardo salió a la calle y paseó por el colegio asegurándose de que la pequeña ballena se encontraba allí. Seguidamente se acercó al restaurante y miró a través de las ventanas hasta que localizó al señor cangrejo. Sintió una gran alegría, iba a poder completar su plan. Llegó a casa de la familia, esperó en la puerta y cuando la ballena salió, Calamardo la estranguló con sus tentáculos, apretando tan fuerte su cuello que le cortó la respiración. La ballena murió en cuestión de segundos y él rápidamente fue al crustáceo crujiente para hablar con el señor cangrejo y comentarle que estaba buscando trabajo. Durante la entrevista entró la policía en el local comentándole al dueño que el cadáver de su esposa había sido encontrada en la puerta de su casa, por lo que él salió corriendo, dejando el negocio en manos de Calamardo. Al día siguiente todos los vecinos de fondo de bikini se reunieron para despedir a la ballena. Entre lágrimas Calamardo aprovechó para hacerse amigo del señor cangrejo, incluso se ofreció a llevar a su hija al colegio durante un tiempo. Días después llegaron dos vecinos nuevos al pueblo. Se llamaban Patricio y Bob. Eran grandes amigos y se pasaban el día entero haciendo gamberradas. Ambos vivían al lado de Calamardo, quien los odiaba porque eran muy ruidosos. Cuando el calamar tocaba el clarinete, ellos le lanzaban huevos a la ventana, mientras escapaban riéndose. Todas las semanas, Calamardo tenía que limpiar las babas del caracol de Bob de su felpudo. Pero con el paso del tiempo se volvieron aún más insoportables. Bob también empezó a trabajar en el crustáceo crujiente y eso les hacía pasar más tiempo juntos. No había día que no se pelearan y acabaran lanzándose hamburguesas el uno al otro. Lo que más rabia le daba era que Bob siempre se reía, como si fuera un fuego. Hasta que Calamardo se hartó. La gota que colmó el vaso fue cuando estaba tocando el clarinete y le lanzaron una piedra y rompieron su ventana. Vio dos sombras corriendo, una cuadrada y otra con forma de estrella. La ira le envadió. Comenzó a recordar su infancia, el odio hacia los cangrejos y cómo habían asesinado a su familia y se lo habían ocultado. También pensó que nadie echaría de menos a Bob y a Patricio si desaparecían. Pero también pensó que no le merecía la pena seguir viviendo ocultando más crímenes, ni volver a sufrir por el miedo a que lo descubran. Se planteó que quizás debía de aceptar a sus vecinos por mucho que no le cayeran bien. Enfadado le pegó un puñetazo a la pared, gritó y decidió irse a dormir. Mientras dormía volvió a tener pesadillas. Toda el agua de fondo de bikini se volvía roja. Veía los cuerpos en vida de las personas que habitaban el pueblo, mientras él, manchado de sangre, sonreía tocando su instrumento favorito. Se levantó de repente, 15 minutos antes de que sonara su despertador. Se vistió con la ropa del trabajo y salió antes de tiempo. Se acercó a la casa de Patricio, levantó la roca bajo la que vivía y se decidió a estrangularlo. Al salir se dio cuenta de que Bob lo había visto todo. Bob Esponja salió corriendo en dirección al crustáceo crujiente pidiendo ayuda a gritos, pero era tan temprano que el resto estaban dormidos. Cuando llegó al lugar del trabajo todavía temblando a causa del miedo, entró al despacho del señor cangrejo y le contó lo que había visto. El cangrejo, enfadado, le dijo a Bob que le dejara tranquilo y se fuera a su puesto de trabajo. Mientras Bob Esponja iba hacia la puerta, entró Calamardo, quien lo agarró y comenzó a golpearle para después envolverlo entre sus tentáculos y asfixiarlo delante de su jefe. El señor cangrejo intentó agarrar el teléfono para llamar a la policía, pero Calamardo lanzó su cuchillo, cortándole el brazo. Era la hora de abrir el restaurante y los clientes furiosos golpeaban la puerta, hasta que la rompieron y entraron. Cuando vieron lo que estaba ocurriendo, se lanzaron para defender a Bob y al señor cangrejo. Lograron aprisionar a Calamardo, le ataron los tentáculos y llamaron a la policía. Mientras él admitía entre carcajadas que había asesinado a la mujer del señor cangrejo y que en cuanto saliera de la cárcel iría por todos los demás hasta acabar con la población de fondo de bikini. Los agentes llegaron muy rápido, alarmados, y se llevaron a Calamardo a la comisaría para después encerrarlo en la cárcel. Allí confesó todos sus crímenes, mientras afirmaba que se sentía orgulloso y que había sido para vengar a sus familiares. Mientras lo arrastraban esposado de camino a su celda, aprovechó el descuido de uno de los policías para liberar uno de sus tentáculos y robarle el arma del cinturón. Entonces disparó a los agentes y salió corriendo. Calamardo estuvo en busca y captura durante los siguientes años, pero nadie logró encontrarlo. Desde aquel momento, nadie puede dormir tranquilo en el pueblo de fondo de bikini, porque saben que algún día volverá para cumplir su amenaza. Nunca confíes en Calamardo.